Nos vamos a Rosario, donde ayer se concentró la mayor parte de la dirigencia política y sindical opositora en el marco de la celebración de los 100 años de la creación de la Federación Agraria Argentina que coincide también con los 100 años del grito de Alcorta, esta rebelión de pequeños y medianos productores que llevaron adelante una huelga por tiempo indeterminado y en contra de los abusos de los terratenientes. Allí estuvo un equipo de Visión 7, esto pasado. Con un almuerzo al que asistieron más de 1.500 invitados, la Federación Agraria Argentina recordó en la ciudad santafecina de Rosario la fundación de la ya centenaria entidad agraria. Hoy Rosario se transforma en un lugar de encuentro de muchos que habitualmente no nos encontramos y vamos a hacer un claro mensaje a favor de una cantidad de necesarios acuerdos de unidad nacional pero no una unidad nacional para estar en contra de, sino de la necesidad de poner la democracia participativa como eje la soberanía de los recursos naturales como eje, la necesidad de la distribución de la riqueza en serio. Busi también recalcó que el ánimo del encuentro dista de toda especulación político-sectorial. Nunca pretenderíamos que de acá salga una nueva Unión Democrática, ni en pedo, digo, esto para que quede claro. De la celebración que participaron múltiples actores de un amplio espectro político y social no faltaron representantes de las cuatro entidades del campo. Hemos aprendido con los años, como decía, a privilegiar aquello que tenemos en común por sobre lo que nos ha separado o separa. O sea que nosotros con los reclamos de la CGT y de los trabajadores tenemos muchísimos puntos en común. Dando también Biolcati y la sociedad rural aquí, ¿cómo cree que los trabajadores van a analizar su presencia aquí? Venimos a una... ¿Qué canazo vos? 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8, ahora no más 6, 7, ahora 5, 6, 7, 8. Bueno, contésteme, ¿cómo cree que ven los trabajadores su presencia aquí, siendo que también está Biolcati y la sociedad rural? Entendía la pregunta, déjeme terminar. Mira, cuando uno convoca a la gente y la gente va masivamente, la gente le tiene confianza al dirigente. Y el dirigente, con esa confianza que le tiene la gente y esa decisión que tiene la gente, tiene que moverse de acuerdo al criterio que tiene que aplicar. Y nosotros lo hacemos así. Y yo estoy convencido que el trabajador, no solamente el camionero, sino la inmensa mayoría de los trabajadores, apoya la decisión que hemos tomado. Dirigentes de varios sectores que participaron de la conmemoración, recordaron que en este mismo lugar, un 15 de agosto, pero de 1912, los herederos del Grito de Alcorta, fundaban hace 100 años atrás, la Federación Agraria Argentina.